Y yo traje una propuesta, en esa propuesta le incorporamos algunas cuestiones más y bueno, lo van a analizar y mañana nos van a contestar. ¿Está cerrada la parte salarial pero no la laboral así? No, no, están discusiones los dos puntos, la parte salarial y la parte de condiciones laborales. Están los dos temas que están en debate en este momento y yo traje una propuesta esencialmente en cuestiones salariales y nosotros la ampliamos a condiciones laborales y en relación a lo salarial también hicimos algunas modificaciones. Piensen ustedes que esto es una paridad rara, que estamos discutiendo el salario que teníamos que haber percibido durante todo este año, es decir, esencialmente lo que se está discutiendo es la retroactividad, que es la plata que teníamos que haber cobrado este año y que desgraciadamente no lo cobramos. ¿Cuáles son las expectativas, Pianelli? La expectativa es que mañana a las 11 vengamos y que podamos acordarlo y que nos vayamos tranquilos a descansar y por lo menos el mes de diciembre poder pasar la fiesta con nuestra familia tranquila. ¿Hay voluntad de parte de Metrovías? Parecería que sí, ahora evidentemente, cuando aparece una propuesta demostraría como que hay voluntad de parte de todos. ¿Cuánto se diferencia Pianelli la contrapropuesta de traer a ustedes? Son muy pocos puntos, son muy pocos puntos, son muy pocos puntos de diferencia a lo económico y aparte son también la diferencia de las condiciones laborales, son muy pocas cosas las que estamos haciendo. ¿Cuáles son las modificaciones y estas propuestas? ¿Podría quedar ya pospuesto o suspendido cualquier posibilidad de paro? Bueno, mañana vamos a venir y esperemos cerrarla, de acá a marzo tratar de no volver a este tipo de conflictividad, como mínimo, y poder hacer una paritaria en marzo de la manera más tranquila posible. ¿De las condiciones laborales? ¿Nos puede dar algún anticipo? ¿Qué es lo que piden? No, licencias. Este año lo único que nosotros nos dedicamos es a resolver el problema de las licencias porque nuestro convenio colectivo fue firmado en la década del 90 y es un convenio que es la ley de contrato de trabajo. Cualquiera de ustedes sabe lo que es un convenio colectivo de trabajo donde se incorporan licencias especiales según las actividades. El nuestro no tenía ninguna. No hay dinero de por medio, o sea que es solamente la voluntad de la empresa. Exactamente, no hay dinero de por medio, el costo laboral no es casi inexistente, puede haber un poco el costo laboral pero no tiene nada que ver con lo que es la licencia en realidad. Entonces hoy no hay definición todavía. No, todavía no, hasta mañana a las 11 de la mañana se pasa un cuarto intermedio para poder que ellos elaboren y vean la propuesta que nosotros les dejamos y bueno, si hay coincidencia mañana vendríamos en marzo. Gracias. 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 Gracias.